Acá está Campanita de Rocío March, que me pareció importante colocarla porque el trabajo de la malla de Rocío era increíble, la hizo Henry Cardoso y tiene un trabajo en canutillos, en cristales, en extras, divino, divino, brillaba un montón y aparte a eso le quedaba impecable, o sea, pintado, pintado, increíble. Y ella, bueno, Rocío tiene mucha alegría, mucha fuerza, entonces pasaba y la gente quedaba embobada. Es verdad. Es una malla muy, muy, muy recordada y quedaba muy bien, muy bien. Ojalá vuelva. Ojalá vuelva. Ojalá vuelva, Rocío. Se la extraña un montón en el carnaval, muchísimo. Imagínate un dúo con Victoria. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cosa, ¿no? Con las tres. Sí, sí, es así. La verdad que, bueno, un saludo para Rocío, que seguramente va a estar viendo ahí a Vito también, al pato y todo. Sí, sí, mi amor. Ahí lo vemos a Vito ahí con las plumas, con la remera de Zapucay. ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja!